El Gobierno Municipal comunica a toda la población que debido a la situación actual del coronavirus, mediante decreto provincial quedan suspendidos todos los eventos públicos o privados con concentración masiva de personas. Además, se establecieron medidas preventivas obligatorias. Lavate las manos con agua y jabón para evitar el contagio. Si tuviste contacto con personas que estuvieron en el exterior del país, si tenés tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad al respirar, comunicate con el Hospital Municipal. No te automediques ni subestimes los síntomas. Si viajaste al exterior del país, concurrí al Hospital Municipal para avisar y permanece en tu hogar por 14 días desde el arribo. Para las personas mayores de 65 años, los cuidados deben ser máximos. Se recomienda permanecer en los hogares y evitar la visita a lugares públicos. Los bares y restaurantes deberán tomar las recomendaciones de limpieza, higiene y distancia entre las personas con obligatoriedad. Recordá que la higiene y la limpieza con alcohol o lavandina ayuda a prevenir el contagio. Cuídate y cuidémonos entre todos. Gobierno Municipal.